Ya me torcieron en la movida Entre un callejón y sin salida Ya no tengo ni pa' dónde hacerme De aquí no puedo moverme Me rodeó la policía Dime, compa, que venimos llegando Venimos varios a rescatarlo No más cóbrase de los chingazos En dos minutos llegamos Pero no me suelta el rayo Compa, me cayó un ángel del cielo No tiene balas, el fierro Ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el crucero Pónganse las pilas para que se suba al carro Ahí dejó peleando a los muchachos Y nosotros nos pelamos Ya le debo una y sin palabras Por poco me tocaban las balas Si no hubiera llegado su apoyo Y estuviera con San Pedro Tocándole las campanas Compa, compa, no hay de que para eso estamos Mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron No me tomaron ningún muchacho No tenemos ni una vaca Y los pintos nos retacharon La verdad te estoy agradecido Mañana le mando equipo Para todos sus chavalos Usted no se preocupen Usted no se preocupe, amigo Lo hicimos por la amistad Pa' que vea que estamos al tiro Fírmese a la orden, amiga Supe de contar conmigo Oh, 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 oh